¿Qué les parece? Ustedes me lo van a hacer bonito, ¿sí? ¿De qué le vayan a poder hacerlo? Hábanme la montación ahí A la luz de mi suspiro 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 A partir de un poco de la mar Fue un peludo dolor que había perdido Aunque no lo pido En la regalita Le estoy poniendo un poquito de amor, lo he fabricado en mi alma Llegué mintiendo del apagador, hoy quiero ser radiada Y aunque el amor, hoy el dueño soy yo, yo prometí en cuidarla Para que nadie le ponga el dolor, cualquier luna se vaya Y mira que este abrazo es ¿Sabes dónde estás? Mi amigo, estamos aquí en Bar-Restaurante La Maza ¡Mueve por la noche! Y te voy a meter esto Ya te llamo, sobran tantas cosas Que nació el amor, que ya se me ha perdido Y con la luz del sol, se puede asombrar Y con la sombra distancia, quiero río Le fui poniendo un poquito de amor, lo he fabricado en mi alma Y el que en invierno no me da tu amor, para que no se baqueara Y con la sombra distancia, para que no se baqueara Y con la sombra distancia, para que no se baqueara Y con la sombra distancia, para que no se baqueara Y con la sombra distancia, para que no se baqueara Para que no se baqueara y 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